Por televisión se vio que venías re tranquilo, ¿es así? No, para nada, venía clasificando desde que largué hasta que me bajaron la bandera, vine clasificando, siempre pensando en hacer buen tiempo para largar de primera fila del lado de adentro en la final. Pero viajaste tranquilo, no tuviste asedio de ningún rival, demostraste que el auto es contundente, ayer lo volviste a demostrar hoy, ¿sos el gran candidato del fin de semana? No, no, tengo un muy buen auto, va muy firme y caímos bien en el circuito de entrada el viernes, así que vamos cumpliendo con cada paso que nos va dejando el fin de semana, ahora queda la final larga, así que tranquilo y terminar lo más adelante posible. Una gran largada y problemas en el pavichif, así todo, te llevaste a la serie. Sí, contento por la primera victoria en serie, la verdad que no venía largando de la mejor manera las últimas fechas, hoy me focalicé en largar bien, me concentré mucho en eso, trabajé sobre largar bien y se dio una muy buena largada, por suerte, largamos bien, hicimos la diferencia ahí y después las vueltas que me venía achicando el segundo era porque no me rebajaba el paddle shift, a veces rebajaba, a veces no, y doblaba las horquillas de segunda y tercera y ahí perdíamos. Después cuando el auto ha estado bien, tengo un gran auto, doblando es muy rápido, pero bueno, pasé la línea de meta y murió el auto, no subía ni rebajaba, así que fue una desgracia, pero con suerte la verdad porque pasamos la bandera a cuadros y ahí es cuando no rebajaba más. ¿Pudiste testar en la serie cómo viene el tema del desgaste de los neumáticos? Sí, es mucho, se siente por el tiempo de vuelta y porque no es solamente que se desgastan los delanteros sino los traseros también, se empieza a ir el tren trasero, empieza a traccionar peor, es en general el desgaste, así que la final va a haber que buscar una apuesta a punto más conservadora de goma y también uno tiene que ver cuándo gastarla.